¿Qué significas para mí? Para mí, tú significas todo lo que quiero hacer en toda mi vida. Dora es mi definición de felicidad, de tener una vida feliz. Y como siempre lo pienso, nosotros siempre nos enviamos uno al otro, nos alimentamos de uno y del otro. Y todo lo bueno que nos pasa, nos pasa porque estamos juntos. ¿Qué representas tú? Eres mi mejor amigo, mi compañero. La persona que más me conoce, la que me aguanta y la que me hace reír. En verdad, nunca conocí a alguien que me solice tantas locuras que simplemente no son habituales a mí. Me enseñaste que se puede creer con felicidad, que eres la mejor de mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!